Ante la proximidad del cierre de un ciclo escolar para un gran número de niños, adolescentes y jóvenes en todo Quintana Roo, en Felipe Carrillo Puerto las escuelas de educación básica y educación media superior se encuentran realizando todos los preparativos para celebrar el logro de sus alumnos. Héctor Vega Santamarina, director del Cebetis número 72 Andrés Quintana Roo, platicó ante las cámaras de Distrito Centro que ante la llegada del fin de esta etapa para los alumnos, en coordinación con los docentes, inician la preparación del Festival de Clausura con anticipación. Nosotros, cada vez que se acercan estos tiempos, nos empezamos a preparar meses antes y empezamos ya a hacer las gestiones del lugar, por ejemplo, que es muy importante, antes, hace años, la clausura es así aquí en el Cebetis, pero a veces llovía y se nos mojaban las sillas que vienen forradas con tela, entonces, ya decidimos hace dos años empezar a hacerlos en los dogos. Por otro lado, en la Escuela Secundaria Técnica José María Luis Mora, donde egresan este año 193 alumnos, se realizará un festival sencillo, en el que el alumno disfrutará de haber concluido una meta propuesta, así lo manifestó Roberto Cabuil Buenfil, director del plantel. El festival que realizamos es un festival de clausura sencillo, en el que el alumno socialmente vive la cuestión de salir, de egresar de educación básica. A pesar de que en la actualidad a las instituciones se les limita por la Secretaría de Educación Pública a realizar esas actividades que generan un gasto extra en las familias de los alumnos, las escuelas por tradición las continúan realizando, cuidando la parte del gasto económico excesivo. No propiamente que se limite, pero sí nos exhortan y nos orientan a que tratemos las escuelas no generar o no promover gastos que son superfluos para la economía, que lesiona la economía familiar. Entonces siempre las sugerencias de las instituciones educativas a nivel central es que nosotros tratemos de que sean sin suspensión de actividades escolares y que verdaderamente se dé prioridad a la actividad docente con los alumnos. La cuestión de todo lo que se tiene que invertir se hace a través de los mismos padres de familia. Te voy a poner ejemplos, el pago de la invitación, el pago de la silla, el pago del folder, todos esos pagos los hacen los padres de familia del plantel. Que también tratamos que sean cantidades pequeñas, que no sean cantidades grandes, porque conocemos también la situación económica de los padres de familia. Entonces todos esos acuerdos se toman con los mismos papás, con los mismos alumnos. Esta gran fiesta de reconocimiento estudiantil se realiza en todas las escuelas del nivel educativo y media superior. En el plantel, la ceremonia de graduación es la máxima fiesta de la escuela. No hay otra que tenga la relevancia y la importancia que tiene la graduación. Por tradición la hacemos. Para los alumnos, emocionalmente también sirve como estimulante realizar la festividad de clausura, porque en ellos se les reconoce como futuros profesionistas. Que el padre de familia esté presente cuando un alumno está terminando, culminando un ciclo más de su preparación académica. Es estimulante para el estudiante este tipo de situaciones que los familiares, que los amigos, sobre todo los padres, los acompañen y reconozcan precisamente el desarrollo de sus habilidades y conocimientos. Con imágenes de Jesús Itza, informo para DC Noticias, Luis Jim.